¡Suscríbete al canal! ¡Muchos, muchos! Hay muchos juegos. De hecho, me gustaría que me dijeran si quieren que suba más juegos al canal, que no sean de Sonic o que no sean de Roblox. ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido. Santiago Z. Loquendo. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic? Ya lo he respondido. ¿Qué otro personaje aparte de Sonic te gusta? Ya lo he respondido. ¿Comida favorita? Me encanta la comida italiana. La pizza, las pastas, me encantan. ¿Cuáles son los programas que usas en tus videos? Ya lo he dicho. OBS y Premiere. After Effects, a veces. Maya, para hacer portadas 3D, que se vean bien bonitas, bien profesionales. ¿Película favorita? Me gusta mucho una clásica de Disney animada que se llama El Planeta del Tesoro. Está bastante genial, bastante genial. Y también me gusta la película de Sonic, obviamente. ¿Personaje favorito? Sonic. Sonic y Spider-Man son mis favoritos. ¡Salúdame! Santiago, ¡saludos! ¿Tienes novia? Ya he respondido. Sí. ¿De dónde eres? Ya he respondido. ¿Te gusta el jugo de uva? Sí. Más o menos. No lo tomo muy seguido. ¿Norelis? ¿No puedo ser tu amigo en Roblox? Sí. Sí puedes. Solamente hay que tratar de ponernos de acuerdo. ¿Te gustan otras franquicias además de Sonic? Sí. Me gusta Mario, pero no tanto. Me gusta Five Nights at Freddy's. ¿Qué más? No sé. Me gustan los juegos de Nintendo. Me gusta mucho el Smash. De hecho, ya va a salir el personaje de Steven Smash. Va a estar súper, súper genial. Tal vez grave si me compro una capturadora. Dice Aarón Navarro. ¿Cómo puedo jugar el juego que estabas jugando en el video? Ah, el Sonic World es un fangame. Lo puedes encontrar en Google fácilmente. Solo escribes Sonic World fangame y te sale y lo tienes que jugar en PC. ¿Te da vergüenza enseñar tu cara en tus videos? Un poco. Un poco, pero se me ha ido quitando con el paso del tiempo. Pero bueno, pues qué. Así nací. Ni modo. ¿Cómo editas? Con Premier. Perdonen que no lea todos los nombres. Austin Alpha. ¿De dónde eres y cuántos años tienes? Ya lo he dicho, pero igual saludos, Austin, porque tú siempre has hablado conmigo. Ir a Mar. Oye, ¿cuántos años tienes? Y también me saludas. Te saludo. Ir a Mar. Y ya he dicho cuántos años tengo. Sky Hero, ¿cuántos años tienes? Ya lo he dicho. ¿De dónde eres? Ya lo he dicho. ¿Cuál fue el juego que más te describió aparte de Sonic? ¿El juego que más me describió aparte de Sonic? Es una buena pregunta porque juego demasiado Sonic. No sé, diría que los juegos de Spider-Man también me han descrito mucho. Me han tenido un significado muy fuerte en mi vida. ¿Qué juegos de Sonic has jugado? Uff, todos. De hecho, tengo una colección de juegos clásicos. Luego puede que la muestre. Creo que los sonicos que no he jugado son los de Arcade y el Sonic Chaos. No, el Sonic Chaos. Pero la verdad es que sí, los he jugado todos. O al menos el 80% de los juegos. Y saludos, Sky Hero. Juan David Samudio dice, no se escuchó nada. ¿Cómo que no se escuchó nada? Sam Adventure. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho. ¿Por qué cambiaste tu canal al español? Muy buena pregunta. Yo había hecho mi canal en inglés porque quería crecer un poco más rápido. Porque pensé que si yo hacía en español, nadie iba a ver mi contenido. Así que lo empecé a hacer en inglés. Y luego dije... Bueno, yo antes no comentaba los videos. Eran solo videos sin voz. Así, nada más. Sin voz, solo gameplay. Pero luego dije... Oye, pero es que... ¿Qué tengo de diferente? Quiero hacer algo diferente. Quiero hacer humor. Entonces, para hacer humor necesito comentar. Y me puse a comentar, pero lo hacía en inglés. Y la verdad es que... No me sentía... No me sentía... Natural. No sentía que las cosas me salían naturales cuando lo hablaba en inglés. Entonces dije... ¿Saben qué? Voy a hacer un experimento. Voy a hacer un video en inglés. Y si me pega... Digo, voy a hacer un video en español. Y si me pega, si se vuelve exitoso... Pues... Seguiré haciendo videos en español. Y así pasó. Se tuvo una buena cantidad de reproducciones. Tuvo mucho apoyo. Y así que decidí seguir haciendo los videos en español. ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? Ya lo he dicho, ¿veis? Te saludo. Sí, Sam Adventure, te saludo. Saludos, saludos. A ver, Natalie Carra. Mi pregunta. ¿Cuál fue el juego de Sonic que más te gustó? Sonic Adventure 2. Ya lo he dicho. Como mil millones de veces. José Troches. Gracias por ayudar a León Picarón. De nada. León Picarón es amigo. Megasonic. ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he dicho. ¿Grabarás con más youtubers? Ya lo he dicho, sí. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic? Ya lo he dicho. ¿Subirás más cosas que no sean Sonic, Minecraft y Roblox? Sí, me gustaría. De hecho, pues ustedes, díganme en la sección de comentarios. ¿Qué quieren que suba? Díganmelo. 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 Uno, ¿grabarías un video conmigo? Sí, si puedes contactarme. Por Discord. El Discord está en la parte de arriba del canal. Entras al canal y está en la parte de arriba. Dos, puedo ser test. Sí. Tres, en mi canal. ¿Qué? O sea, que quieres subir videos en tu canal, pues adelante. Te adoro. Gracias. Yo también te adoro. Yo también los adoro a todos. Joa. Puede que no responderás una de mis preguntas, pero igual así. ¿Tienes novia? Sí. Ya lo he dicho. Y si no es cierto, ¿te gustaría tener una? Sí, tengo. Si Siga te pidiera hacer la voz de algún personaje de Sonic, ¿aceptarías? Sí, me gustaría. Me gustaría hacer la voz de Shadow. Porque la verdad es que me sale más o menos parecido. Puedo hacer algo como, no sé. A ver, algo así, no sé. Sony, ¿qué le hizo? Tú eres el falso. No sé. No sé, a ver. No sé, me ha gustado siempre la voz de Shadow. ¿Tienes una mascota o algunas mascotas? Sí, tengo dos pájaros. Dos pájaros muy bonitos. Hembras que son muy cariñosas. Mati, ¿crees que ha sido un buen suscriptor? Por supuesto que sí. Si le das like y comentas todos mis videos. Y si los puedes compartir. Por supuesto que sí. Ha sido un buen suscriptor. Ya que he comentado más de una ocasión. Dándome tus corazones. ¿Aparecen en cuatro videos tuyos? Por supuesto que sí. Y siempre, siempre memorizo quiénes son los que comentan más seguido en mi canal. ¿Cuántos años tienes? ¿Ya lo he respondido? ¿Cómo conociste a Sony? ¿Ya lo he respondido? ¿Qué es tu persona? ¿Cómo ahorita a Sony? También ya lo he respondido. Esas son mis preguntas. Like 178. Muy bien. Pregunta. ¿Cómo conociste a Sony? Digo, ¿qué? ¿Cómo conociste a León? Dos. ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? Y tres. ¿Cómo conociste a Sony? ¿Cómo conocí a León? Fue en un stream. Porque él estaba haciendo un stream de Minecraft. Y estaba... Estaba... Bueno, ya nos habíamos conocido. Yo hice un video que se hizo viral. Que tuvo un millón de reproducciones. Y ahí León Picarón lo vio y me lo comentó. Y empecé a hacer más videos que también se empezaron a hacer un poco más famosos. Con 50 mil reproducciones. Y en mil reproducciones. Y León Picarón me los empezó a comentar. Y yo le empecé a responder. Y ya. Ahí ya nos conocimos. Y luego en un stream. Él le estaba pidiendo donaciones. Y se me ocurrió donarle algo. Y le apareció el nombre. Y ahí fue cuando dijo... ¡Mr. Matter! ¡Mr. Matter! ¡Ese tipo! Y nos volvimos amigos ahí. Y empezamos a... Nos contactamos. Y empezamos a hacer algunos videos juntos. Y nos volvimos amigos. A ver, me he perdido. Me he perdido. Creo que le moví por aquí. Ahí está. ¿Y cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido. ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Pues... La verdad me inspiré un poco en Sergi. Y en León Picarón también. Y... En un canal que se llama Sonic. Destiny. Que yo vi esos canales. Y dije... Bueno, si ellos hacen contenido de Sonic. ¿Por qué yo no puedo? Si yo también soy súper fan de Sonic. Y... Tengo el tiempo libre. Y pues... Siempre ha sido mi sueño. Poder... Como lo había dicho. Poder dedicarme a esto. Entonces... Pues me animé. Y ustedes también pueden. Háganlo. Y suban videos. No se rindan. No... Nunca dejen de hacerlo. Ahora... Leonel Steven Fandinho dice... Mi pregunta es... ¿Qué te motivó a ser youtuber? Y por qué la mayoría de Sonic 2... ¿Qué carrera te gustaría estudiar? ¿Qué? ¿O qué estás estudiando? Saludos. Ok. Bueno, ya he respondido a la mayoría de esas preguntas. ¿Qué carrera me gustaría estudiar? Ya estudio una carrera. Estudio... Una carrera de cine... De televisión y... Sí, pues una carrera para hacer series de televisión. Para hacer películas. Para... Sí, para entretenimiento de cine y televisión. Eso es lo que estoy estudiando. ¿Cuál es tu color? Que te guste. Saludos. Mi color favorito es el amarillo y el naranja. Esos dos colores. Hay un color específico que me gusta más. Que es el naranja ocre. Que es una combinación de ambos. Pero me gustan los dos. Pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué iniciaste en inglés? Ya lo he dicho. ¿No puedes aceptar la Sony en Roblox? Pues sí. Posdata. No te molestaré cuando juegas. Sonic de la peli. ¿Quién es tu personaje favorito? Ya lo he comentado. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he comentado. ¿De qué parís eres? Ya lo he comentado. ¿Qué idioma hablas? Español. Cinco. ¿Qué tipo de juegos juegas? Ya lo he comentado. ¿Recursos humanos RH? ¿Por qué te gusta Sonic? Por la velocidad. Ya lo he dicho. ¿Por qué te llamaste Mr. Matter? Ya lo he dicho. Salúdame en un nuevo video. Saludos. Sonic Thiago. ¿Eres de Perú? No, no soy de Perú. Es Super Pablo Bros. Si te dijeran para Sonic 2 la película, ¿qué personaje serías? Ya lo he dicho. Shadow me encantaría. Eh, y si no, no sé, no me imagino como otro personaje, tal vez, Espio. Eh, Vector. Porque me sale muy bien la voz de Vector. ¡Wow! O bueno, así era como hablaba el Vector antes. No sé. Sí. Bueno. Eh, de Mati, ¿cuántas años tienes? Ya lo he dicho. Eh, ¿de qué país eres? Ya lo he dicho. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Supervelocidad, obviamente. ¿Me saludas? Saludos de Mati. ¿Quién prefieres? ¿Sonic Movie o Shadow Movie? Eh, Alex Kidd o Sonic. Prefiero Sonic Movie, obviamente. ¿Alex Kidd o Sonic? Sonic. Sonic. Alex Kidd. No soy muy fan de Alex Kidd. Salvador Alaniz. ¿Me saludas? Saludos Alaniz. O Salvador, saludos. Saludos. Eh, ¿me agregas en Roblox? Por supuesto. ¿Te gusta el pan? Sí, me gusta el pan. Me gusta mucho la pizza. ¿Me das Robux? Si es que tienes en un grupo. Sí, eh, los voy a estar sorteando en... A través del tiempo, no lo sé. Rubén Bautista, ¿cuántos años tienes? Ya lo he dicho. ¿Puedes jugar Sonic Beyond Advanced? Así es. Sí, lo voy a jugar. A ver, tengo pensado jugar el juego. Solo que no lo he subido. Porque JB, The OK Gamer, ha estado subiendo mucho de Sonic Beyond Advanced. Y luego me dicen. ¡Mister Mate, te copias de JB! No, no me copio de JB. Es que los dos subimos el mismo contenido. O parecido. Pero él en inglés y yo en español. ¿Puedes jugar Sonic Pulse? No lo he jugado porque tiene muchas actualizaciones. Demasiadas que no podría cubrir en un video. Yesenia dice, pregunta. ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he dicho cuando empecé a ser youtuber. No. Bueno, oficialmente empecé en diciembre del año pasado. Que de hecho ya voy a cumplir un año con eso. Ya el canal va a cumplir un año con eso. Pero yo desde que tengo 11 años he hecho contenido para YouTube. Solamente que este es el único canal que me había pegado. ¿Y cómo te hiciste? ¿Y de qué país eres? Ya lo he respondido. ¿Cómo me hice? Yo desde hace tiempo que quería hacerme youtuber de Sonic. Pero no me animaba porque no sabía qué nombre ponerme. Y me tardé como un año o dos en encontrar un buen nombre. Que fue Sonic Matter primero. Luego Sonic y Mr. Matter. Y luego ya me he quedado con Mr. Matter. Pregunta. ¿Cuándo has empezado a jugar Sonic? ¿En qué país vives? Eso es todo. Ya he respondido lo demás. Empecé a jugar Sonic cuando tenía 8 años. Ahora tengo 24. Ya tengo mucho tiempo siendo fanático de Sonic. Tienes un poco de video en tu relleno. ¿Qué? Pregunta. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic y el que menos te guste? Me saludas. Mi juego favorito de Sonic es Sonic Adventure 2. Como ya lo había dicho. Y el que menos me gusta. Puede que algunos se enojen por eso. Pero el que menos me gusta es Sonic Boom. Me gusta la serie. La serie es muy divertida. Pero el juego no me entretiene. Y no me gusta la actitud que tiene Sonic en el juego. La verdad. No me gusta. Pregunta. ¿Alguna vez has comido alguna golosina? Pues claro. Cuando era niño comía muchas golosinas. Kathy Quintana. ¿Y a ti también cuántos años tienes? Ya lo he dicho. Salúdame. Saludos Kathy Quintana. ¿De dónde eres? Ya lo he respondido. Sonic Dajetjo. Otro Sonic Dajetjo. Pregunta. ¿Me aceptas la solicitud de Discord, please? Tengo un montón de solicitudes en Discord. Así que no sé quién seas en Discord. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he respondido. ¿Cuál es tu juego permitido de Sonic? Ya lo he respondido. ¿De qué personaje Sonic te gusta? Ya lo he respondido. ¿Cuál es tu primer peluche de Sonic? Uy. YouTube. Tengo un Sonic Vintage. Un Sonic Vintage. ¿Qué quiere decir Vintage? Significa que es antiguo. Es de colección antiguo. Es raro. Es de los noventas. Lamentablemente no se los puedo mostrar porque está en una vitrina. Pero fue mi primer muñeco de Sonic. Así es. Tengo un montón. De hecho, tengo un montón. ¿Cuándo subes el quinto episodio de Sonic? La película 2006. No sé si ya lo subí. Pero el próximo trataré de subirlo la otra semana. ¿Cuál es tu canción favorito en un juego de Sonic? Me gusta mucho la de Lievenler. ¿Sabes cuál es el mejor jefe final en un juego de Sonic? El que más me ha gustado ha sido el de Sonic Unleashed. Dark Gaia. Es el mejor para mí. Fue el más épico. El más entretenido. Con la mejor música de todos. ¿Cuáles son tus personajes favoritos de Sonic? Sonic. Digo, en primer lugar Tails. En segundo lugar Sonic. En tercer lugar Shadow. En cuarto lugar Knuckles. Y bueno. Podemos seguir. ¿De dónde eres? ¿Cómo conociste a Roblox? Yo soy de México. Ya lo había dicho. ¿Cómo conocí a Roblox? Por un amigo en la secundaria. Me mostró Roblox. Que eso fue cuando Roblox apenas había salido. Cuando Roblox de ciencia había estrenado. Era muy muy diferente a lo que es ahora. Gladys Ron. ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he dicho. ¿En qué país vives? Ya lo he dicho. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho. ¿Cuál fue tu primer juego de Sonic? Ya lo he dicho. ¿Qué consola de juegos tienes? Tengo PlayStation 4. Tengo Nintendo Switch. Tengo un montón de juegos. Para la Switch. Bueno. No tantos. ¿Tienes una mascota? Ya lo he dicho. ¿Te gustan los juegos de Sonic? ¿Y los anillos secretos? Sí. Es de mi... Bueno. No es de mis favoritos. Pero sí me gusta. Porque era muy diferente a lo que habíamos visto antes. Sonic Old East. Es de mis favoritos. Sonic el Caballero Negro. Me encanta. Está súper súper dinámico. Súper veloz. Me encanta la espada. Me encanta la música. Está muy muy épico. ¿Tienes novia o esposa? No. No tengo esposa. Todavía no. Tengo novia. Sí. Ya lo he dicho. Salúdame por favor. Saludos Gladys. ¿Te gustan los videos de Serkin Sega Sonic? Tarillo Game. Iván Spidey. No conozco a los últimos dos. Pero de Serkin Sega Sonic. Sí. Los veo. Estoy suscrito. Los veo. Bueno. Aquí. Sonic 7A. Dice. Bueno. Aquí van mis preguntas. ¿Por qué antes hablabas inglés? Ya lo he dicho. ¿Y ahora hablas español? Ya lo he dicho. ¿Cómo conociste a Jesus? Bueno. Esas eran mis preguntas. Porque Jesus hizo un juego que se llama Sonic Emerald Chaos. Que la verdad fue un... Fue muy viral en mi canal. Porque fue de los primeros juegos que utilizaron a Sonic la película. Y a Super Sonic de la película. Entonces. Se volvió muy famoso en mi canal. Y por eso nos ayudamos entre los dos. Su juego se volvió famoso. Porque lo mostré en mi canal. Y yo me volví un poco más conocido. Gracias a él también. Gracias a su juego. Y así nos conocimos. Y ahora somos amigos. ¿Cómo empezaste en YouTube? ¿Qué te motivó a ser YouTuber? ¿Cómo empecé en YouTube? Empecé haciendo animaciones foto por foto. Con un celular Nokia del año 2003. Más o menos. De hecho. En ese entonces los videos no estaban ni en HD. Todo era muy diferente. Y así empecé haciendo videos. Y hacía animaciones. En Adobe Flash. Incluso en Paint. Hacía animaciones. ¿De qué ciudad de México eres? No puedo decir mi ciudad. Eso ya son datos muy específicos. ¿Cuántos años tienes? ¿Y cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido. Preguntas. ¿Cómo conociste a León Picarón? Ya lo he respondido. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Ya lo he respondido. ¿Te gusta Sonic 2006? Sí, ya lo he respondido. Eso es todo. Please, me saludas. Saludos, Mimi Carrillo. Gojak Goyo. ¿Juego favorito de Sonic? Ya lo he dicho. ¿Te gusta Sonic 2006? Ya lo he dicho. ¿Cuántos años tienes? Ya lo he dicho. ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he dicho. ¿Qué te animo a hacer YouTube? Ya lo he dicho. Mohamed. Wow, thanks for reminding me about Sonic Adventure. I haven't heard. Bueno. Un comentario que no tiene caso. Pregunta. ¿Cuál es tu fangame favorito? El mío Sonic World DX. Mi fangame favorito a Sonic ha sido Sonic 2020. Ya sé que tiene muchos bugs. Ya sé que es difícil de controlar. Que tiene muchas distracciones y todo. Pero la verdad es muy, muy épico. Está muy, muy bueno para ser un fangame. Y se siente muy, muy parecido a los Sonic Adventure. La verdad está muy bueno. Y las cinemáticas están excelentes. Me ha encantado. Ha sido mi juego favorito hasta ahora. ¿Cuál es tu personaje de Sonic favorito aparte de Sonic? Este, ya lo he dicho. ¿Cuál es tu juego favorito de Sonic? Ya lo he dicho. ¡Suscríbete al canal!